Y nos vamos a hablar con el doctor Enrique Gómez Martínez, excandidato presidencial por salvación nacional. Doctor Gómez Martínez, muy buenos días. Sí, doctor Fernando, buenos días. Un saludo a toda la audiencia de la hora de la verdad, ¿cómo se encuentran? Pues bien, y con muchos deseos de entender cómo se han ido los congresistas y una clase política tradicional a apoyar a Gustavo Petro. ¿No es que estábamos confrontados? ¿No es que teníamos puntos de vista diametralmente opuestas sobre la sociedad colombiana y sobre la manera de enfrentar sus problemas? ¿Qué nos dice usted, doctor Gómez Martínez? Pues que claramente todos resultaron ser petristas y ninguno resultó ser corrupto. Es una fase de acomodo de lo que yo llamo el petroblando. El petroblando busca con urgencia una mega reforma tributaria en el segundo semestre de 2022. Va obviamente a echar al traste la reactivación económica. Y con esos fondos, así no sea una reforma sostenible. Lo que pretende es copar el espacio político de cara a las territoriales de 2023. Y por eso el brazo tendido a la clase política más corrupta y tradicional del país, que obviamente se vende, se vende por cualquier cosa, doctor Fernando, porque le mantengan los puestos burocráticos que mal ahora Duque les entregó, para que le mantengan los cupos indicativos. Pues esta es una clase política capaz de sacrificar al país por un semestre de normalidad, cupos indicativos y burocracia. Y por eso creo que se junta, se junta el propósito maldito de Petro y el pacto histórico de copar las instituciones territoriales y el país con las ganas de comer insaciable de una clase política que bien conocemos, que se suponía era la que el pacto histórico iba a reemplazar, a anular, a controlar, y que ahora están todos sentados juntos a mantener. No hay sorpresas realmente, ni que el pacto histórico no refleja estructural en la política, ni mucho menos que nuestros politiqueros de todas las horas se vendan a este proyecto político con tal de seguirse llenando los bolsillos y asegurar su reelección. Yo no veo sorpresa, es un pacto maldito, un pacto oscuro, y un pacto muy peligroso para la democracia colombiana. Y ahí están todos, doctor Fernando. Desde los más chiquitines representantes a la Cámara, lavaperros de la política, hasta esos proto-hombres de la cultura del Partido Liberal que siempre andan potificando y siempre andan dando lecciones de moral para arriba y para abajo, empezando obviamente por César Gaviria y Germán Barreto. Bueno, porque yo creí, tenía la firme ilusión de estar mal informado y de que usted sí conocía los términos y los alcances de ese pacto, porque todos los días hablan del pacto, la reconciliación, el pacto, todos unidos. No se ha formulado. ¿Unidos en qué? Ni siquiera se ha formulado, doctor Fernando, el acuerdo, no hay un renglón escrito de eso, porque para el que quiere vender, la única intención que necesita es que alguien le quiera comprar y quienes quieren vender el voto en el Congreso y entregarle la democracia a Gustavo Petro, el único verbo que necesitan es comprar. Y Petro está dispuesto a comprar. Ahí no hay acuerdo programático, ahí no hay nada. Esas son mentiras. Esas son mentiras, pero estamos esperando el texto del acuerdo porque todos los días, a todas horas, nos hablan del acuerdo. Y que los que estamos por fuera del acuerdo somos unos malditos. Diez y medio millones de colombianos que salimos a las urnas a votar. No significamos nada. Teníamos unos puntos de vista absolutamente contrarios a los de Gustavo Petro. Los defendimos con honor y estamos seguros de haber merecido mejor suerte en las urnas, pero eso es otro tema distinto. En todo caso, doctor Gómez Martínez, la clase política tradicional está toda con Gustavo Petro. ¿O qué le hace falta? No, no, yo creo que, yo sé que el presidente Uribe se declarará en oposición como le corresponde. Le queda alguna fracción de Justa y Libres por fuera de ese acuerdo. Y salvación nacional, entre todos, haremos el ejercicio dentro y fuera del Parlamento pues para frenar este pacto de mermelada, como le digo, este mercado persa en donde se va a aprobar a las volandas presupuesto y reforma tributaria. Una reforma tributaria que, como le digo, va a enterrar la reactivación, generar desempleo, va a generar fuga de capitales y de grandes empresarios, pero no interesa, no interesa que no sea sostenible porque en la psicología de Petro las consecuencias de sus propios actos son indiferentes. El único que busca es el objetivo táctico inmediato y en este caso, como le digo, es comprarse una dominancia total en 2023 con subsidios, con todo ese gran catálogo de subsidios que ha venido anunciando, así no los pueda sostener. Ya después, en dictadura, doctor Fernando, las promesas no interesan. Lo que interesa es preservar el poder. Y serán responsables y la historia los mirará estos líderes que han estado 30 años, doctor Fernando, 30 años devorándose el Estado, fracasando en el buen manejo de lo público, dando lecciones pontificales sobre qué es lo que hay que hacer y que no solo fracasan, sino que apenas hay un cambio de régimen como el que implica Gustavo Petro, son los primeros en venderse y entregarse al nuevo rey de suelo del país. Y de los votantes, pues ya sabemos qué tanto les importa. No les importa ni un segundo ni un minuto la voluntad popular, porque ellos no están en eso, ellos están en preservar sus parceras de poder y asegurar la reelección de sus cohortes de politiqueras. Bueno, de manera que no hay ningún acuerdo programático alrededor de esta forma de reconciliación. Los partidos políticos, todos adhiriendo a Gustavo Petro, el Partido Liberal, el Partido Conservador, parece que también el Partido de Cambio Radical, ¿no? No, no, hay foto con abrazo y beso con lengua entre Vargas Lleras y Gustavo Petro, yo ya la tengo, si quieres lo hablando, doctor Fernando, no, amor perpetuo. Ah, bueno. Eso sí, mucha dignidad en las columnas, ¿no? Mucha dignidad en los salones, pero a la hora la repartija siempre el primero con el plato debajo del brazo. El primero, el primero con el plato debajo del brazo. El Partido de Cambio Radical, el Partido de la U, ya dijimos del Conservador, del Liberal, ¿qué le queda faltando a Gustavo Petro? Nada. No, mira, 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 los cristianos en más allá de Ricardo Ávila, y mira, también están anotados, todo el país está ya anotado. Solo algunas contadísimas excepciones en la bancada con el Conservador, ahora muy dignas excepciones. El resto, todos anotados. El Partido mira apoyando el aborto, era lo que nos quedaba por ver. Ah, bueno, y no olvidemos, ¿no? El famoso ingeniero Rodolfo, primero entre los lentejos, allá también estuve, beso y abrazo con Gustavo Petro, entregando el mandato, que duró la dignidad, creo que seis días. De manera que Petro tendrá una mayoría abrumadora en el Congreso. Todavía no se sabe para hacer qué. Por ejemplo, la reforma tributaria, ¿qué va a contener? ¿De cuánto va a ser su valor? Si de 50 billones, si de 70 billones, y de cualquier cosa que se necesite para satisfacer el populismo que va implícito en el programa político de Petro. Regalar cosas, regalarle cosas a los ancianos, a las mujeres, ¿no? Maravilloso. Cuando hay con qué, pues, que se haga. Y cuando no hay con qué, la pregunta es, ¿de dónde va a salir todo este dinero? ¿Qué es lo que va a hacer? La clase política tradicional apoyando a Gustavo Petro. Y entonces, ¿el cambio dónde queda, doctor Gómez Martínez? ¿Dónde queda el cambio propuesto por Petro y por Rodolfo Hernández, que dijo que ya había empezado el cambio? ¿Cuál cambio y hacia dónde? Pues, por los populistas se vota a ciencia y paciencia de que esas promesas no se van a cumplir. Y el pueblo colombiano, crédulo, ligero, castigador e irracional, votó por un mentiroso. Y obviamente, ahora ya no hay manera de que se puedan quejar de que el cambio o el tal cambio del pacto histórico sea simplemente repotenciar a la clase política más oscura del país. El cambio no existe. El cambio es una ficción populista que fue efectiva en elecciones y ahora solo se sacrifica la ética, la preservación de los recursos públicos, las buenas prácticas administrativas se sacrifican con tal de obtener, como le digo, este objetivo táctico fundamental, que es acabar de amarrar la democracia colombiana en lo territorial en 2023. Y para eso, si hay que comprar a los corruptos, entregarse a los corruptos una vez más, Petro está dispuesto a hacerlo. Petro no tiene rastro moral. Petro no tiene mínimo ético de ninguna categoría y por eso le miente a sus electores. Y muchos de ellos que querían ese cambio y ya se dan cuenta de que no lo va a ver, andan curiosos en las redes, andan rasgándose las vestiduras por haberle creído al populista. Ya es demasiado tarde. El pueblo que lo respaldó en su gran medida tratando de castigar a ese establecimiento que hoy Petro tiene anotado y reclutado, pues anda de decepción. Anda de decepción y de indiferencia porque así como votó con indiferencia, va a permitirle con la misma indiferencia entregar las instituciones. Bueno, solamente tengo que hacerle a usted una corrección. Cuando dijo que se sacrificaba la ética, no se sacrificaba un poquito de la ética, doctor Gómez Martínez. Un poquito. Es un poquito de la ética lo que hay que sacrificar, nada más que eso, para hacer este pacto entre la clase política tradicional y Gustavo Petro. Quedamos exactamente en las mismas. Pero ahora gobernados por Petro, que no se sabe cómo va a ser esto, cómo va a ser la economía, cómo va a ser el tema de la seguridad, de la lucha contra el narcotráfico, de los elementos esenciales de la vida del país por los que el país se movilizó y votó en estas elecciones. Doctor Enrique Gómez Martínez, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Fernando, gracias por la oportunidad. Gran saludo a todos los oyentes. Mantengamos el espíritu de lucha. Enfrentemos a la reforma tributaria desde ya. Empresarios, emprendedores, trabajadores. Luchemos por frenar este esperpento en el Congreso. Actuemos políticamente todos los días. Gracias, Fernando. Un abrazo. Y no solamente la reforma tributaria, la legalización de la droga, el manejo de los combustibles, el manejo de Ecopetrol, que ya dijo que Ecopetrol no tiene problema porque tiene suficientes contratos, hay suficientes contratos de exploración reservados, solamente que no se firmará uno más. De manera que los capitales no vendrán, el petróleo se exportará menos, pero vamos a exportar más carbón, que según Gustavo Petro, es un verdadero veneno peor que la cocaína. Enrique Gómez Martínez, excandidato presidencial por salvación nacional, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Siete, cinco minutos.